Con el fin de rescatar los valores y principios inculcados en los jóvenes y niños, este fin de semana habitantes de Teotitlán del Valle, cuna de grandes artesanos, celebraron a los niños en su día. De acuerdo a don José y Alejandro, ambos habitantes de esta demarcación, quienes organizaron este festival con actividades deportivas, mostraron su preocupación por la educación de estos niños ante los malos vicios y el mal uso de las tecnologías que ahora los rodea. Pues la intención es tener un espacio a donde distraer a los niños de ahora. Con la forma de vida ahorita nos está atacando mucho lo que es la drogadicción y el alcoholismo, y más la tecnología que no lo estamos sabiendo aprovechar como realmente debe de ser. Por eso estamos buscando un espacio donde ellos se vengan a divertir cada fin de semana, no precisamente un 30 de abril o una fecha conmemorativa para ellos, pues, que sea más constante la distracción. ¿A qué se refiere usted con la entrada de la drogadicción y todo esto? Es decir, ¿en el municipio ha entrado este tipo de factor? Pues desafortunadamente creo que nos ha abarcado mucho en la comunidad o a nivel nacional, si nosotros lo podemos decir así. Es un cáncer que nos está atacando así como comunidad, pues, y nosotros estamos tratando de buscar un espacio para ellos. Así nosotros nos gusta el básquetbol y tratar de distraerlos en este tipo de eventos. Esa es la intención, pues, ¿no? Esta es una comunidad donde todavía las personas, arraigadas a sus tradiciones, con devoción inculcan a los jóvenes los valores y el respeto entre ellos mismos, pues con la llegada de la tecnología temen que estos pierdan la identidad de sus raíces. Aquí la idea de este proyecto es un proyecto que queremos contribuir con la comunidad, rescatar lo que es el deporte, rescatar a los niños. Los niños, vemos que hay mucha gente que se ha malinterpretado lo que es las cosas digitales, ¿no? Entonces nosotros ahorita tratamos de rescatar a los niños y que tengan otra nueva ideología para hacer deporte, que tengan otra nueva ideología para poder desarrollarse y que conserven parte de lo que es nuestras costumbres también. Es la ideología de tratar de ayudarnos mutuamente, de volver a ser comunidad y no soltarnos dentro de la comunidad y ser todavía, trabajar en conjunto. Por ello, a través de estos eventos recreativos, intentan apoyar a los jóvenes y a los niños para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, en donde solo inculquen los buenos principios que el país necesita. Solo así, dijeron, se logrará tener una sociedad más íntegra como la de sus ancestros. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.